Hola, bonita. Hola. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Estoy bien? ¿Y tú? Esto es S&M. ¿A dónde vas? Voy al supermercado. ¿Qué compras? Yo compro leche, café y pizza. ¿Qué vas a hacer? Voy a ir a la playa. ¿Qué hora? Son las dos. ¿Cómo llegas a la playa? Yo llego en carro. ¿Quién va? Alfredo, Mateo y Andrea Ben. ¿Qué vas a hacer? Voy a ir a la playa. ¿Qué divertido? Sí. Hasta mañana. Adiós. Chao.